Estoy enamorado, enamorado, enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Enamorado de ella Me encanta la forma en que me trata y bellaquea Ella es sincera De nadie ya se deja Tiene una nota cabrona que a nadie ya le llega Vaya soy primero Amor verdadero Este amor es eterno Con ella estoy contento Baby yo te quiero Ella es mi mundo entero Si no estoy contigo baby sabes que yo me muero Baby yo te amo Te amo Te amo Baby yo te extraño Tu cuerpo Tus ojos Tus labios Estoy enamorado Namorado Estoy enamorado Namorado Estoy enamorado Estoy enamorado Namorado 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 Estoy enamorado Namorado Namorado Estoy enamorado Namorado Namorado Nencontro NZA Tambain Namorado No Solo 2008 bew icoped audiences Plane